Solucil, tu socio tecnológico. El cartel con la palabra rebajas ya está presente en muchos escaparates de comercios de la ciudad. La campaña de descuentos de verano da el pistoletazo de salida en León, dos semanas antes del periodo establecido de forma oficial. Una medida a la que cada vez más comercios se unen con el fin de dar un impulso a sus ventas, con descuentos que en algunos casos pueden alcanzar el 50%. Un sector, el de testil y calzado, que sigue una cierta tendencia de recuperación tras las graves pérdidas de estos últimos años, pero lejos aún de las cifras previas a la pandemia. El balance del año, pues bastante negativo, aunque bueno, si incluimos ya final de rebajas de verano y bueno, vamos a hablar yo creo de primavera, que cuando empezamos la temporada parece que arrancó bien, el mes de marzo, incluso abril, parece que se movía esto por los temas, eventos, comuniones, bodas y esto, pero luego ya, sí, en mayo, a mediados de mayo y todo este mes de junio, ha habido un parón bastante generalizado. Entre las causas se encuentran el contexto político, económico y social, que afectan de forma directa al consumo, tal y como señala Alfredo Martínez, el presidente del Consejo de Comercio de la FELE y propietario de la tienda Adams de la capital leonesa. A pesar de ello, las expectativas son buenas. Si tenemos en cuenta esto que acabamos de comentar, que prácticamente la gente no ha comprado nada de primavera-verano y esperamos que hoy parece que es el último día ya de tormentas y lluvia y que va a empezar a, llega el verano ya fuerte, pues creemos que las rebajas van a ser buenas, esperamos, tenemos confianza en ello, aparte de que, bueno, los precios que, o sea, los descuentos que van a ser importantes, entonces tenemos, están todos los ingredientes ahí para que salga bien. La gente tiene que comprar, yo creo que tiene que hacer su vida normal, ir de vacaciones, etcétera, etcétera, tendrá que comprar ropa. Según sus previsiones, el gasto medio aumentará a 100 euros frente a los 85-90 del pasado año.